Mi cabello significó por mucho tiempo como una coraza, una forma de encajar o de verme a mí misma a partir solo del cabello. Ahorita, después de este proceso, significa también como exploración, locura, pero también reconocimiento, no solo a partir de esto, no solo las personas que están detrás de él, sino también del verme desde otros puntos.